Continuamos con más información. Hoy en Conociendo el Territorio presentaremos el Parque Gregorio Gutiérrez González, popularmente denominado Parque de la Balvanera, un espacio cargado de tradición e historia. Por ejemplo, dice la historia que en dicho espacio fue donde se declamó por primera vez el himno a sonzón, en aquel entonces un poema dedicado al municipio. Oficialmente es el Parque Gregorio Gutiérrez González. De este parque las primeras noticias que se tienen es en 1926, cuando se realizaron unos juegos florales que llamaban en ese tiempo, es decir, unos concursos literarios, para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Gregorio Gutiérrez González. No sabemos antes qué existía, cómo se originó ese lote, cómo lo compraron, quién lo regaló, no hay ningún dato que conozcamos por lo menos. Y entonces, se escoge este lugar que ya estaba conformado como un parque delante del hospital, porque recordemos que este era el primer hospital de sonzón, que fue de origen eclesiástico, no de origen civil. Entonces, ahí se realizaron esos juegos florales, un festival de poesía, diríamos hoy, y de declamación, y de ahí salieron unos premios para los mejores trabajos literarios, y salió el monumento a Gregorio Gutiérrez González, con motivo de su centenario, y salió el nombre oficial de Parque Gregorio Gutiérrez González. Es decir, el parque, en un momento, es el corazón como literario, cultural de la ciudad. Tal como se conoce hoy, el Parque Gregorio Gutiérrez es muy diferente a como fue sus inicios. Ha sufrido varios cambios y transformaciones, con el pasar de los años y las intenciones de los encargados de turno. Lo mismo, hay un guayacán rosado, hay un guayacán amarillo, hay unos sauces, hay unas araucarias. Es decir, es una colección interesante de plantas y tenemos monumentos muy significativos, por ejemplo, el busto del gran naturalista sanzoneño don Joaquín Antonio Uribe. Tenemos el busto del general Jaramillo Restrepo, el busto del padre Daniel Florencio Sánchez, el busto del médico José Tomás Henao, tenemos un obelisco conmemorativo en el centro del centenario del templo de Balvanera. Y esta arquitectura, este parque nos proporciona un pueblito paisa no artificial, sino natural. Esta es la invitación, ciertamente, para que los sanzoneños lo queramos, lo cuidemos, lo respetemos y todos los que vengan los invitemos como a un lugar de recreo, de paz, de cultura. En este clima tan frío de Sonsón, la gente no permanece mucho tiempo al aire libre, no resiste mucho tiempo ahí sentado. Pero sí que se venga y se recorra, y muchos vienen y lo hacen así, como es también un pulmón dentro del pueblo, un pulmón no solamente ecológico, sino un pulmón social, un pulmón de integración, un pulmón de, inclusive de lectura, de recreación bibliográfica. Así como lo hace el padre Javier Toro, la invitación es a visitar este espacio, teniendo presente la carga histórica y cultural que tiene para Sonsón, además de disfrutar de su tranquilidad y de su vegetación.